Evangelio de hoy jueves 27 de enero Muy buenos días en este jueves en el que escuchamos este breve evangelio en el cual nos está hablando Jesús por un lado de cómo no hay nada oculto que no llegue a saberse y que no se pone una lámpara debajo del celemín sino encima para que alumbre a todos a todos los de la casa. Y les dice una frase el que tenga oídos para ver que oiga muy significativa en el Señor porque muchas veces hacemos oídos sordos no queremos escuchar lo que realmente deberíamos escuchar y a lo que teníamos que prestar atención. La medida que uséis la usarán con vosotros y muchas veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas y queremos actuar de una manera pero luego con los demás actuamos de otra. Y la medida más importante es esa, la del amor que Dios nos ha medido porque nos ha medido desde un amor y un amor crucificado, un amor que ha perdonado todo, un amor que ha sido capaz de renovar toda nuestra vida. Y esa es la medida con la que nosotros tenemos que seguir actuando y actuar en nuestra vida para que realmente no quede oculto el amor de Dios para los demás. Pues luego esta tarde nos seguiremos viendo con esa frase en el café de la tarde con espíritu en torno a las cinco. Buen día en el Señor.